Estás viendo Entre Periodistas Periodistas y escritores La pluma, la tinta, la idea, el pensamiento, los sentimientos, la información, la gente, el mundo, la biodiversidad Todo esto es lo que vive un periodista que luego se dedica a escribir O un literato que termina siendo periodista ¿Cuánta relación hay entre una cosa y otra? Entre el escritor y el periodista Entre el literato, el que sabe producir una palabra hermosa, una frase, una expresión Y el que usa la palabra para informar a la gente lo que está pasando en el mundo Muchas veces ese sentimiento se entrecruza Y el periodista cuando tiene ese corazón sensible Esa palabra a flor de piel Y esa construcción que sale del alma Se convierte en un escritor Por eso hoy tenemos numerosos periodistas que escriben novelas Escriben obras literarias de diferentes géneros Escriben ensayos profundos Hacen investigaciones científicas también Escriben poemas Escriben novelas Escriben y se van más allá de la escritura pura y simple Porque es que cuentan con todas las condiciones Saben usar el lenguaje Saben escribir y construir lo plano y lo base Solo les hace falta el sentimiento Y el deseo de dar un poco más Que una información pura y simple Hoy tenemos numerosos periodistas Escritores que se han dado la mano con la literatura Porque han descubierto sobre la marcha Que pueden hacerlo y quieren hacer mucho más Voy a mencionar algunos de ellos Para que ustedes vean hasta donde ha sido su alcance De Colombia tenemos a Gabriel García Márquez El más conocido como periodista y escritor Premio Nobel de Literatura Y periodista estrella de la narrativa Todo comenzó escribiendo las crónicas de un naufragio en forma de novela De Perú tenemos a Mario Vargas Chosa También premio Nobel de Literatura Metido en el periodismo para sustentar su proyecto literario Él hacía reportajes y noticias en las calles Mientras publicaba sus primeros cuentos y novelas Isabela Allende de Chile Es una escritora de obras literarias Escritas de una manera tan clara, breve e interesante Como cuando era reportera e entrevistadora Esto ha sido patrón en todas las escuelas de periodismo De España tenemos a Manuel Vázquez Montalbán Un periodista que en el ejercicio de sus funciones afectó intereses políticos Y fue a parar a la cárcel Donde descubrió que a través de los ensayos literarios Mantenía la llama del periodismo crítico También de España tenemos a Juan Luis Sebrián Un fundador del diario El País Miembro de la Real Academia de España Por su sabia prosa Es un periodista influyente Tanto en España como en toda Latinoamérica Y en el campo dominicano Freddy Gastón Arce Escritor y poeta del grupo La Poesía Sorprendida Con influencias místicas y surrealistas Él fue un excelente periodista autodidacta de su época Dominicanos también están Federico Enríquez y Carvajal Quien fue escritor, periodista y profesor Manuel de Jesús Calván Periodista, novelista, autor de la emblemática obra Del indígena que se sublevó cambiando la historia Enriquillo Es la obra usada como libro de texto literario En todas las escuelas del país Dominicanos están Iván García Guerra Narrador, periodista, dramaturgo, profesor y actor de teatro Él utilizaba todas las formas de la palabra para hacer arte Igual que muchos otros del presente siglo Que hacen periodismo Y al mismo tiempo literatura Bueno, ya ustedes ven que interesante ha sido Desde directores de diario Hasta reporteros, periodistas nobeles Periodistas entrenados Como se han metido en la historia de los libros Se han comido los libros, como dicen Los han fabricado y han creado historias grandiosas Que han inclusive influenciado en que el mundo cambie Y que las cosas sean diferentes Ese es el resultado de cuando un periodista Tiene el arte y la literatura en las venas Seguimos la próxima semana con más En breve volvemos Entre periodistas